Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Woooo Hola a todos Wow, hola a todos Hola, hola Hola, hola ¿Jubes? ¿Jubes todos? ¡Qué alegría trasera de nuevo! Oye, hermana, quiero contar algo porque ¿recuerdas que yo te he dicho que esta mañana he conocido a alguien muy especial? ¡Es cierto! Oye, ¿es aquí donde la voy a conocer? ¡Claro que sí! ¿Recuerdas que te envío una carta? ¡Es verdad! Y la carta decía, queridas reina Elsa y princesa Anna, quiero invitarlas a mi gran, gran y fantástica fiesta de casamiento! ¡Guau! ¿Dónde están las papas? Anna, Anna, ven conmigo. Oye, hoy no estamos celebrando un casamiento. Ah, no, estamos celebrando otra cosa. ¡Oh, ya sé! Hemos venido todos aquí a dormir la siesta, que bueno, porque estoy muy cansada. No. Anna, no, escucha, no estamos durmiendo la siesta. ¿Cómo? Te he dicho que estamos celebrando un cumpleaños. ¡Oh, ya es mi cumpleaños! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo es cumpleaños para mí? No, Anna, ¿dónde es tu cumpleaños? ¡Un cumpleaños! ¡Oh, lo siento, hermana, lo habría venido por completo! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¿Mi cumpleaños? ¿Has cumpleaños? No, no te he comprado un regalo, ¿sabes? ¿Hoy cumpleaños? ¡Fran! ¡Oh, claro, es Fran! ¡Feliz cumpleaños, Fran! ¡Qué bonita que está! ¡No! ¡No, Anna! ¡Oh, ahí estás! ¡Feliz cumpleaños, Fran! Te la acordaba más pequeña. ¡Ana! ¡Y has dicho que ya era de un chano! ¡No, es! ¡Oye, Anna! ¡Creo que ya la he visto, hermana! ¿Ya la has visto? ¡Sí! ¡Creo que tiene puesto un vestido que tú le regalaste! ¡Es el que sube! ¡Oh, le ha quedado! ¿Te dije que este era el mejor? ¿Verdad que sí? ¡No, no! ¡Ya la he visto, hermana! ¡Oye! ¡Sí, es cumpleaños! ¡Oh, Anna! ¡Oh, Juan! ¡Le ha quedado increíble y perfecto! ¡No, Anna, discúlpame! ¡No, es Fran! ¡Ella es Fran! ¡Es el recuerdo que me clara! ¡Oh, my goodness! Yo sabía que no era eso y por eso te había dicho, pero no lo entendía. ¡No, es Fran! ¡Dé, Fran! ¡Adoro! ¡No, las estrellas, las muestras! ¡Esta no lo dijiste! ¡Es cierto! Oye, Fran, ¿quieres contarle, Anna, cuántos años cumples? ¿Cuántos años cumples? ¡Oh, 44 años! ¡Anna, no cumples 44 años! ¡No, es cierto! ¡Estoy muy confundida hoy! ¿Cuántos años cumples? ¡Cuatro años! ¡Cuatro años! ¿Y sabes? Sí, hemos venido aquí porque nos han dicho que tú eres muy fanática de nuestra película. ¿En serio? Así que, ¿qué tal si contamos nuestra historia? ¡Guau! Sería muy bien, ¿eh? ¿Qué tal si todos nos sentamos con la cual en el suelo? Levantamos una mano así, nos damos cuerda de la oreja, levantamos la oreja, y nos damos mucha cuerda de la oreja. Porque, ¿saben? Esta gran historia ha comenzado. Cuando, a León, éramos muy pequeños. ¿Es verdad? ¡Oh, espera! Creo que recuerdo algo. ¿Es verdad que a mí me gustaba jugar contigo, ¿cierto? ¡Claro! A Ana le encantaba jugar con mis poderes mágicos. ¡Oh! ¡Oh!